Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Están equipados con caja de control in-line que te permite configurar las características de tus auriculares sin la necesidad de acceder a un software de control. Micrófono plegable y flexible con sistema de cancelación de ruido, y captación omnidireccional para garantizarte la mejor comunicación en tus juegos online. Tiene botón mute. Su sonido Surround 7.2 con tecnología Sensus y su rendimiento premium de graves, llegarán hasta tus consolas, porque los auriculares MH4 V2 son compatibles tanto con PC como con PS4. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.